El actor Gonzalo Peña, quien fue acusado de ser cómplice de abuso sexual por Daniela Berriel, ya rindió cuentas ante el juez y confirmó que sí hubo violación. La noticia la dio el abogado de la actriz, quien recordemos acusó al actor Gonzalo Peña de ser cómplice de abuso sexual que supuestamente sufrió por parte de Eduardo Ojeda en un hotel de Acapulco. Esta declaración de Gonzalo daría validez al desgarrador testimonio de Daniela Berriel, quien espera que se haga justicia contra los culpables de este caso de abuso sexual que lleva meses denunciando. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.